Ella es Marcela, durante 21 días Marcela estuvo internada gravemente por un embarazo tópico le hicieron transfusión de sangre, estaba con oxígeno y para los médicos, ella me decía hace un momento para los médicos yo estaba muerta, no me daban vida y el señor hizo un milagro sobrenatural fueron, oraron por ella y hoy Marcela está completamente sana y está viva Dios fue fiel, hija, ¿y qué dicen los médicos ahora? ¿Ellos? Tienen que reconocer que fue un milagro ¿Y ahora cómo estás? Feliz ¿Y físicamente? Feliz, súper bien, no tengo nada Y en el alma feliz Feliz Y con muchas ganas de seguir adelante Me va a llorar la vida porque lo vi a Jesús Estás agradecida al señor Mira si no hubieras conocido al señor, que alguien me diga a Dios porque cuando uno no conoce al señor tiene que aceptar lo que los médicos dicen pero cuando uno es sobrenatural uno no acepta lo que los médicos dicen Aleluya, te bendigo, te bendigo, te bendigo Y declaro que vas a tener años de mucha bendición en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias, hija Muchas gracias Gracias, hija Gracias, hija Gracias, hija